El soldado israelí Gilad Shalit permanece cautivo en la franja de Gaza hace ya 18 meses. En una entrevista exclusiva de InfoLive TV, el padre de Gilad, Noam, dice que si bien cree que hay conversaciones al presente, no le consta que se esté negociando de manera formal. El padre de Hamas, Fauzi Barjum, le dijo a InfoLive TV en una entrevista días pasados que solo luego de que todos los prisioneros palestinos sean excarcelados, Gilad Shalit será liberado. El balón está ahora en la cancha israelí afirmó. El abuelo ahí. Entonces, él le responde a ella a las 10, hasta que él le responde a las 10. Mientras delegaciones de 90 países y organizaciones se reunieron en París por la conferencia de donantes de la Autoridad Palestina y prometieron transferir miles de millones de dólares a Mahmoud Abbas, es dudoso que el caso de Giral Chalit hubiera sido tratado allí. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.